Y miren esto, fuga de presos, fiestas con mujeres, guardianes y embriagados hacen parte de una serie de escándalos que tiene en graves aprietos al INPEC. Senadores proponen liquidar esa entidad, construir más cárceles con recursos privados y que una empresa particular maneje la población carcelaria. Aseguran los senadores la solución a la crisis penitenciaria y carcelaria debe ser estructural a corto y mediano plazo. Uno de los primeros temas a tener en cuenta debe ser la liquidación del INPEC. Y crear una nueva entidad que tenga realmente una guardia penitenciaria bien formada, donde haya una carrera administrativa sólida y donde estén bien remunerados los guardias penitenciarios, que están pésimamente remunerados, pero además con una escasez tremenda de pie de fuerza. No alcanza el personal que tienen para poder cubrir las cárceles, los patios y el número de internos que tienen que manejar. Según la Defensoría del Pueblo, la capacidad carcelaria de Colombia es de 78 mil 300 reclusos, pero hoy hay 116 mil 700, es decir, más de 38 mil presos hacinados. Ante esta situación, el senador José Dulo Gaviria propone modernizar los niveles de las cárceles y dejar que haya inversión privada. Tenemos un atraso infinito de siglos. Si no hay inversión privada en el sector, no vamos a solucionar el problema de la oferta de sistema carcelario, que hoy no lo tenemos. Y aunque el hacinamiento hace parte de la problemática carcelaria, asegura el senador Antonio Navarro, no por ello se debe dejar a quienes delinquen a su libre alberdrío. Hay que ampliar la capacidad carcelaria porque está pasando una cosa muy grave. Dice la ley, que quien reincide en el delito debe ir preso, y así ya muchos reincidentes los togemos, no hay trupo en las cárceles, los soltamos. El mensaje que estamos enviando es que se puede delinquir sin pagar ninguna pena, porque no hay trupo en las cárceles. Así que lo que hay que hacer es aumentar los espacios y los trupos en las cárceles para que los reincidentes vayan presos y no delinquen a sus anchas. Senadores aseguran además que es necesario avanzar en el tema de... Gracias.